Música No se lo van a todos los que se quitaron de ayer Fueron Música Música Si no vas a entrar en casa tú Si no vas a entrar en la esquina No sabes si no vas a entrar en casa tú Si no vas a entrar en la esquina Nos damos en sus cortes de ti Música 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 ¡Adiós! 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 ¡Buenos días! bedo en las Gal wannales Lófano Cadillano en la batalilla ¡Gracias! 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 ¡Manitas arriba! ¡Fuera! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Sellar este tiempo, estas cosas que nos han pasado durante este periodo, ojalá con la música seguramente vamos a poder cerrar esta herida. Mundo el destino, que nos puso en el mismo camión, creímos que ya no conocíamos, solo estaba con su guardia vacío, fue esta soledad la que me hizo, quizás que eras como una diosa que había caído en otro planeta. Yo solo quise, contrate mi reina, acepte el castillo, subíte a mí, después de subirte a mí, sin salir con él, pues no lo viste, vení a estar con él, con compromiso, no. Ahora sí se les importa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!